El senador Robledo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas y a los colombianos. Yo voy a empezar, señor presidente, pidiendo que me expliquen un asunto porque creo que el proyecto se está tramitando ilegalmente, señor ministro Cárdenas. Esto lo hablamos ya en la reforma tributaria del 2012, porque la propuesta del gobierno, la inicial, se hizo con los costos fiscales del proyecto, como lo ordena la ley. Aquí está el cuadro que se nos entregó en ese momento. Pero mirando detenidamente la ponencia, esta ponencia para este primer debate, resulta que no aparecen por ningún lado los costos fiscales del proyecto. Y es obvio que no sirve el cuadro inicial porque hay cambios grandes, o sea, hay cambios importantes. No me voy a detener para que no perdamos tiempo. Y resulta que hay una ley que es la 819 del 2003, que en su artículo séptimo dice que en todo momento, en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que ordene gasto, que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito. Y agrega, para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite, y en las ponencias de trámite respectivas, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Entonces aquí tenemos una dificultad, y es que le estamos haciendo un trámite ilegal a esta ponencia, porque ¿dónde están los costos? O sea, ¿cómo hacemos para saber cuál va a ser el impacto fiscal? Porque aquí hay una realidad de ingresos, pero también de egresos. Sí, de situaciones distintas. Entonces mi pregunta, señor presidente, es cómo... Por favor, señor viceministro, señor del gobierno, Elías, senador Bernabé... No entiendo los grandes poderes del Ejecutivo y todo, pero ojalá nos dejaran trabajar. Entonces la pregunta es muy sencilla, antes de seguir con mi intervención, ¿cómo resolvemos este problema? Discúlpeme, senador, quiero ponerle orden porque es importante lo que usted dice. Los señores que están en el pasillo, Javier, los amigos que están allá, por favor, toman asiento o se tendrán que retirar del recinto. Les voy a pedir un favor, no pueden estar en los pasillos ni frente al estrado para poder escuchar al senador. Si no, voy a tener que retirarlos. Me da pena con ustedes, yo quiero que todos participen, pero si no, lo voy a tener que hacer. Señor agente de la policía, me cierro la puerta, por favor, y no me dejan entrar a más nadie. A más nadie. Aquí estamos los que somos. Señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Entonces yo empiezo, antes de continuar con mi intervención, haciendo la pregunta, ¿qué hacemos con esto? Porque lo cierto es que el trámite es un trámite ilegal. Y es obvio que la ley, esta ley 819, tiene razón, porque si vamos a hablar de plata y de gastos y de ingresos y de no ingresos, etcétera, etcétera, pues si uno no tiene las cifras, ¿cómo hace? O sea, en buena medida yo he podido participar en este debate porque en la primera propuesta que nos hicieron están las cifras, pero en esta no están las cifras. Bueno, no sé si me responden alguna cosa desde ya o qué quieren que hagamos con esto, pero bueno, entonces tenemos un lío y es que este trámite, la ponencia que se nos presentó no cumple con los requisitos de ley que debe cumplir y si ese problema no se resuelve, se va a tramitar de manera ilegal esta ponencia. Bueno, no me voy a detener a todos los temas de la reforma tributaria, nadie puede hacerlo porque pues estamos hablando de una cosa inmensa, entonces uno tiene que escoger ciertos asuntos. Entonces voy a empezar por, pues voy a resaltar lo que a mi juicio es la parte más grave de la reforma. Yo he venido diciendo que esta es la peor reforma tributaria que podían imaginarse y voy a centrarme en demostrar por qué es la peor reforma tributaria que podían imaginarse. Y he venido sosteniendo que es una reforma tributaria que se ha venido tramitando para, digamos, ocultar o engatusar en relación con esta afirmación categórica que estoy haciendo. Y he venido diciendo además que la reforma es inconstitucional, viola el artículo 363 de la Constitución Nacional, entonces no voy a desarrollar sino esas tres ideas con algunos argumentos que espero expresar con la mayor brevedad. Empiezo entonces diciendo esto. Hubo un ministro francés de finanzas de Luis XIV, yo esta historia la he estado contando mucho, del rey de Francia Luis XIV, que pasó a la historia este ministro francés porque explicó que una reforma tributaria era el arte de desplomar al ganso sin que el ganso chillara demasiado. Desplomar al ganso sin que el ganso chille demasiado. Pero desplomarlo, o sea, no es condolerse del ganso, es desplomarlo y que no chille demasiado. Yo diría que el gobierno intenta en este caso que además los gansos colombianos que van a ser desplumados queden contentos y sonrían para la foto en razón de las tantas cosas que se han venido explicando o diciendo en beneficio de esta idea de la desplomada del ganso. El eje del mecanismo mediante el cual se despluma los gansos en cualquier reforma tributaria es haciendo esfuerzos porque el debate no se ponga en quién paga la reforma sino en qué se gasta la plata. Ese es, digamos, el centro de la astucia. ¿En qué se gasta la plata? Y claro, siempre el gobierno podrá aducir una causa noble, que es plata para los viejitos, que es plata para los enfermos, que es plata para las mariposas y el medio ambiente y eso suena muy bien y detrás de eso el ganso puede terminar sonriendo para la foto. Esta es una cosa clásica de esto y vamos a mostrar cómo el gobierno ha procedido de esa manera. Y el otro artilugio propio de estos, digamos, manejos formales de estas reformas es que la reforma se presenta, llamemos un poco inflada, para después desinflarla y meterle el cuento a los gansos de que la cosa se arregló y que ya quedó bien. Parecido a lo que hace el que va a vender un carro, que lo quiere vender en 10 millones, pide 15, se baja 10 y el desplomado piensa que hizo un gran negocio porque le rebajaron 5. Bueno, parecido pasa y hoy estamos viendo a los amigos del gobierno ufanándose de todo lo que le quitaron a la reforma, ocultando que el aspecto fundamental de la reforma, el aspecto determinante de la reforma, que es el que la hace regresiva, no se tocó. Pues no se tocó en los asuntos medulares, en los asuntos sustantivos. Para entender de lo que estoy hablando, digamos que en Colombia la Constitución ordena que los impuestos deben ser progresivos. ¿Qué quiere decir impuestos progresivos? Lo contrario de lo que propone esta reforma. ¿Qué es un impuesto regresivo? El contrario también a lo progresivo es aquel impuesto que graba con la misma fuerza a quien tiene mucho que a quien no tiene nada. Todos los impuestos indirectos son regresivos. IVA, combustibles, 4 por mil, aranceles, todos son regresivos. Ilustro en un ejemplo breve lo que pasa con el caso de un jabón, de que se trata este punto que es clave. Esto es de la parte, llamemos filosófica, de una reforma tributaria. Si esto no se entiende, no se entiende nada. Porque aquí nos ha metido el cuento de que si Pedro Pérez paga 10 y Juan Rodríguez paga 10, que es progresivo porque son dos personas y pagan lo mismo. No. Porque si Pedro y Juan tienen diferencias inmensas de riqueza, ese 10 por supuesto que no es progresivo. ¿Cómo es en el caso de un jabón? 19% va a quedar pagando un artículo de primera necesidad en un jabón de 2 mil pesos. Imaginémonos entonces 380 pesos, 10 jabones al año, 3 mil 800 pesos en el año. Lo mismo pagará la persona más pobre de Colombia por ese jabón, 3 mil 800 pesos, que la persona más rica de Colombia pagará también por ese mismo jabón, 3 mil 800 pesos. Pero para el primero 3 mil 800 pesos es una suma considerable, para el más rico de Colombia es una suma despreciable. Pero además, como los más pobres son muchos más, en el monto total del recaudo son los de abajo, los sectores populares y las clases medias los que terminan soportando la parte fundamental de la carga tributaria. Digamos ya esto, hoy, antes de esta reforma, la mitad de los impuestos que se recaudan en Colombia son regresivos, son indirectos. Es mentira lo que se dice en Colombia, que aquí solo unos muy pocos son los que pagan impuestos. No es cierto. La mitad de los impuestos que se recaudan en Colombia son indirectos, que graban principalmente a los sectores populares y a las clases medias. Este es el fondo del debate. Este es el fondo del debate que tenemos que hacer al respecto. Y bueno, y visto eso, que repito, es lo que ordena la Constitución, que los impuestos sean progresivos, veamos qué dice la reforma en sus números, cuál es la aritmética de la reforma. Voy a tener que hablar de las cosas como las presentaron, porque no tenemos la aritmética, porque los ponentes no pusieron la aritmética de los cambios. Pero los cambios son menores. Los cambios son menores, ¿por qué? Porque el IVA de 19% se sostiene, que es el eje de la reforma. Y porque la disminución de los impuestos a las mayores empresas, y particularmente a las transnacionales, se reduce la renta de esas empresas. Esa es la ecuación, esa es la gran propuesta que nos hicieron desde el principio, que fue la que incluyeron los dichosos o los famosos o los mentados miembros de la Comisión de Expertos, ocultando además que esto realmente es una reforma determinada por la OCDE. Veamos las cifras, las cifras del gobierno, no las mías. El año entrante, por la reforma tributaria, con las cifras, digamos, a como está, digamos, la ponencia inicial, por IVA e impuestos al consumo, que son regresivos, se van a recaudar 8 billones de pesos. Redondeo las cifras para facilitar las cosas. 8 billones. Y por combustibles, aproximadamente un billón más. Entonces, digamos, que se va a recaudar por impuestos indirectos, que son regresivos, repito, 9 billones de pesos el año entrante. ¿Qué le va a pasar a la renta? Principalmente a las transnacionales, porque si se le rebaja la renta a las pequeñas y medianas empresas, yo no tengo discusiones más. Yo voy a presentar un proyecto de ley, perdón, un artículo en este proyecto de ley, que apunte a disminuirle los impuestos a las pequeñas y a las medianas empresas, siguiendo la experiencia internacional. De eso, eso lo menciono un momento más adelante, para no confundir la presentación. Pero la renta, que es de lo que estoy hablando, se va a reducir el año entrante en 1.89 billones. O sea, en números redondos, sectores populares y clase media, el año entrante pagan más impuestos por 9 billones. Y principalmente transnacionales y grandes empresas, el año entrante pagan menos impuestos por 2 billones. Esa es la propuesta. Pero miren ustedes esto cómo se pone para el 2022, porque el impacto va cambiando con los años. Impuestos indirectos en el 2022, incluido 4 por mil, que también es indirecto, suman 27 billones de pesos, señor Presidente. 27 billones. ¿Y qué le pasa al impuesto de renta? Que es el de las grandes empresas. Apenas le aumenta en 382 mil millones de pesos. O sea, uno sube 27 billones y el otro apenas sube menos de medio billón. Esto es absolutamente inconstitucional, es absolutamente ilegal, porque la Constitución dice que los impuestos tienen que ser progresivos. 27 billones. En el 2022, la suma de IVA, combustibles y 4 por mil, los 4 son indirectos. Entre los indirectos y los regresivos, pues hay grados de regresividad. Todos sabemos, pero en su categoría es el mismo problema. En el caso del 4 por mil es bien fácil de ver. 4 pesos por cada mil, sin importar qué tan grande es un mil, pues qué tan poderoso es el dueño de un mil o el dueño de otro mil. En todo caso, paga 4. Entonces, lo que tenemos es, repito, en el 2022, 27 billones de impuestos indirectos y un aumento de menos de medio billón de impuestos directos, que son los que uno puede catalogar como impuestos progresivos en términos generales. Esas son las cifras de la reforma. O sea, realmente horrible, ¿no? O sea, peor es imposible. O sea, se trata de favorecer a los ricos del mundo y de desfavorecer a los pobres y a las clases medias de Colombia. Y ojo, con esta advertencia, esos 300 mil millones en que aumentaría, eso ya no va a suceder, porque hay cambios que modifican esto. Esos 300 mil millones en que aumentaría no serían los impuestos de las transnacionales, sino los impuestos de la clase media a la que intentaron subirle el nivel o bajarle mejor el nivel de la retención en la fuente y aumentar el número en medio millón de personas que declaran renta. Eso ya no está, pero estuvo. O sea, que uno lo que puede afirmar es que las transnacionales van a quedar en aportes negativos. O sea, restándole al monto total que se va a recaudar el año entrante y que se va a recaudar de más en el año 2022. Bueno, hago una disgresión que vale la pena hacer. Este es un debate que desde principios es sobre el problema de la progresividad de los impuestos. Los detalles los podemos discutir, pero la progresividad no debiera discutirse. Y voy a poner un ejemplo. La progresividad también se debe aplicar dentro del propio sector. Usted bien lo sabe, doctor Cárdenas. La progresividad de la renta en empresas no existe. Este proyecto va a agravar con el mismo impuesto de renta a los supermagnates de Colombia y del mundo que operan aquí y a las pequeñas y medianas empresas, el mismo 32 o 33 o en lo que quede, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Y es obvio que deberían pagar con tasas diferentes. ¿Cómo así que una transnacional de las telecomunicaciones o un banquero que se gana billones de pesos paga el mismo 32 o 33 por ciento? Bueno, si es que lo paga. Supongamos que lo paga. ¿Qué es lo que paga un señor dueño de una bomba gasolina o de una finca? Esto no son locuras del senador Robledo. En Estados Unidos, país al que le copian todo lo malo, pero al que no le copian lo acertado en Colombia, en Estados Unidos, ¿cómo es? El impuesto de renta de las empresas empieza en 15 por ciento y va subiendo, escalonándose de manera progresiva hasta acercarse al 39 por ciento, dependiendo del tamaño de la empresa, que es lo que es obvio. Es que eso es lo que es democrático. Eso es lo que estimula, señor Ministro de la Economía. Usted lo sabe. Esta estructura tributaria en Colombia golpea a la pequeña y la mediana empresa, que es la que más empleo produce, entre otras cosas, en Colombia. Ahí está la estadística. Pero además con esta agravante. ¿Saben cuánto es el Gini de empresas en Colombia? El Gini mide desigualdad. Bueno, Gini en personas en Colombia es punto 53, que es de los peores del mundo en desigualdad. ¿Saben cuánto es el Gini de empresas? Punto 81. O sea, aquí hay unas cuantas empresas que se quedan con prácticamente todas las utilidades o casi todas las utilidades empresariales. Y estas son cosas que se deben corregir en las reformas tributarias. Si no, de manera absoluta, por lo menos no agravar el problema, que es lo que están haciendo. O sea, en esta reforma tributaria a las pequeñas empresas les van a bajar los impuestos nacionales por ahí en 1 o en 2%, y a las más grandes del mundo, las transnacionales, se los van a bajar en 11 o en 12%. Eso es regresividad. Eso es inconstitucional, mis estimados congresistas y colombianos que me están oyendo. Terminemos porque he dicho que no me iba a alargar mucho de esto. Esto daría para horas de hablar aquí. Pero estoy bregando a dejar las cosas centrales del debate. Terminemos poniendo ejemplos de lo que yo llamo la desplumada del ganso colombianos. Que es lo que explica por qué el pueblo desde el primer día estamos contra esta reforma y la vamos a votar en contra y estamos llamando a los colombianos en todo el país a oponerse a esa reforma y a movilizarse en contra. Porque si no es así, este Congreso de mayoría afecta o adicta al gobierno va a terminar respaldando cualquier cosa por horrible que sea que se le presente a esta corporación. Veamos ejemplos. El día en que presenta el gobierno nacional la reforma tributaria, el doctor Cárdenas, ministro de Hacienda, y eso muchos colombianos pensarán que es verdad, dijo, no se aumentarán los impuestos a la canasta familiar. Falso. El 60% de los bienes de la canasta familiar hoy ya tienen IVA del 16 y a ese 60 le van a aumentar a IVA de 19%. Mencioné el ejemplo del jabón, pero voy a mencionar otro que ha molestado, irritado particularmente a las mujeres y tienen toda la razón. 19% a las toallas sanitarias que son parte de las necesidades fisiológicas de las personas. Señor ministro, ¿esto qué es? Absolutamente inaudito que un impuesto como ese no solo se ponga, sino que se aumente. Y estamos hablando de un país que está lleno de pobres, de pobres de todos los tipos, de solemnidad incluso, y de clases medias que a duras penas logran sobrevivir. Otro ejemplo de desplumada del ganso, el aumento de los impuestos a los combustibles. Y entonces nos dicen, no senadores, que es verde. O sea, es un impuesto ambientalista a favor de los arbolitos y de las mariposas. ¡Paja! El impuesto a los combustibles es para subirle los pasajes, o le sube los pasajes a los pobres de Colombia cuando se montan en un bus. Ese impuesto se le traslada a la panela y a todos los artículos de primera necesidad que tienen que transportarse en el transporte de carga de Colombia. Pues no nos vengan con la baratija de que es verde, qué tal el cuento, qué es lo que tiene de verde. Verdes debían estar pero de la piedra los colombianos a los que les hacen estas cosas y además les piden que aplaudan agradecidos. Un tema que es espinoso y de gran debate, y no lo voy a dejar pasar, aun cuando ya se cayó, porque este es un debate de principios, que es el tema del impuesto a las gaseosas. Esto no lo volvieron clásico. No, no es un impuesto a la sed de los pobres, como alguien dijo, sino es un impuesto a la salud, un impuesto contra la obesidad. Ahora el doctor Santos está muy preocupado porque los colombianos están muy gordos. Bueno, y puede que tenga la preocupación. El problema es qué hacemos con la preocupación. Yo tomo, consumo poca azúcar y entiendo que el consumo en exceso de grasas y de sales y de harinas es malo y que hay que cuidarse. Eso es verdad. Esa no es la discusión, la discusión es qué se hace, cómo se enfrenta. Y hay muchos argumentos y por razones del tiempo no me voy a detener, pero se han dado muchos. Pero sí voy a hacer la lectura de cómo Alejandro Gaviria confiesa que nosotros tenemos la razón, que ha sido el gran promotor de este impuesto como si fuera la cosa más progresiva y avanzada de Colombia. Miren lo que dijo en el espectador del domingo pasado, refiriéndose a este impuesto a las gaseosas, el doctor Alejandro Gaviria. El impuesto, ojo, estoy leyendo textualmente, el impuesto sí es regresivo, en un sentido preciso, dice Alejandro Gaviria. Porcentualmente afecta más a los pobres que a los ricos. Perdió el debate del doctor Gaviria. Ese es el debate. O sea, cómo reducir la obesidad y el gasto en azúcar. Doctor Gárdenas, invéntese la teoría que quiera y si no es progresiva yo se la respaldo. Perdón, si no es regresiva yo se la respaldo. Pero esta, intentaron sacarle un billón de pesos de plata del bolsillo a los pobres de Colombia con el cuento de las gaseosas. Pásenme a alimentos, digamos, saludables, ese billón de pesos y me dicen cómo le mejora la salud a los colombianos que tienen que desnutrirse para poder pagar este gravamen. Pero claro, como el doctor Gaviria es genio y figura hasta la sepultura, miren la frasecita que agrega. Dice que es regresivo, pero entonces miren lo que agrega. Pero más regresiva puede ser la diabetes. ¿Qué tal el cuento? Más regresiva puede ser la diabetes. No, la diabetes puede ser cualquier cosa, menos regresiva. Ese concepto no cabe, no es serio. Que todo un ministro que se mueve en el mundo de la economía le meta el calificativo es regresivo a la diabetes. Y agregó una frase que no voy a leer, también en la lógica de la desplomada, que si no es amoral o antiético que no hagamos esfuerzos por mejorar la calidad de la alimentación de los pobres de Colombia, pero eso qué es. ¿Qué discusión es esa? No, es regresivo, como dice el doctor Alejandro Gaviria. Y en ese sentido hay que mencionarle también un asunto al monotributo. Tenderos de Colombia, aquí andan con el cuento de que al final no van a tener que pagar eso. Que porque es voluntario, porque no sé qué. Pero ojo, a los gansos también los despluman por etapas. Cuando empezó el IVA en Colombia, nos lo pusieron de 5% y se suponía que no pasaba de 5. Y miren que ya vamos en 19. Y ya nos están diciendo que hay países con 23 y con 24. Y les brillan los ojitos a los neoliberales hablando de estas cosas. Entonces, ojo, mis queridos tenderos que los están desacomodando, pero además les están haciendo una cosa ya que es regresiva, horrible. Ese monotributo no va a castigar las ganancias de los tenderos, sino sus ventas brutas. Eso es una monstruosidad. En la lógica de lo regresivo y lo progresivo, eso es una monstruosidad. Yo me pregunto, doctor Cárdenas, si usted le dijera a las mineras de Colombia que en adelante su impuesto de renta no se cobrará sobre sus ganancias, sino sobre los precios o el total de las ventas que hagan de las exportaciones de carbono petróleo, ¿qué pasaría? Pregunto yo. ¿Qué dirían esas transnacionales? ¿Cómo sería la desgarrada de las vestiduras? Con toda la razón, yo las acompañaría en el reclamo, porque es absurdo. Pero aquí como es el tendero, Pedro Pueblo, Juan Rodríguez, lo engatusan con un poco de cuentos, con los bépsilos, no sé qué más cosas, para que al final tolere un sistema tributario que contra él es absolutamente antitec. Terminemos haciendo un par de menciones más. Un paréntesis. Aquí hay un tema al que hay que echarle ojo. El sistema de salud en Colombia, que es iniquo, ha generado un problema que el ministro de Hacienda sabe que existe y que se debería atender y que hay que mirar que se hace. Es que ha promovido un grado inmenso de informalidad, particularmente en las faenas rurales, en donde la formalización se vuelve tremendamente difícil, por muchas razones que no es del caso. Y entonces, ¿a qué está sucediendo? Que en sectores agrícolas y seguramente en industriales también y comerciales, no logra descontarse como costo parte de los costos de mano de obra y terminan grabando a las personas o a esos empresarios o a esos lo que sea, los terminan grabando sin descontarles los costos de mano de obra que efectivamente suceden, señor ministro. Esto es una realidad. Esto no es un invento de nadie. Es que la idea esa del aseguramiento para ciertos tipos de economías es un absurdo, es imposible realizarlo como debía realizarse. Más donde las faenas pueden ser menores en una parte del año y muy altas en otra parte del año, eso es inmanejable. Entonces, le está pasando a los cafeteros y a otros sectores que no pueden descontar como costos los costos de mano de obra que pueden ser del orden del 60% y más del costo total. Y entonces les están cobrando como ganancias lo que no son ganancias. Este es un tema que se debería mirar porque esta reforma tributaria agrava esta situación. Una situación que es más de la estructura de la economía del país que un problema de la actitud de quien está vinculado a ese negocio. Y lo que tenga que ver con una actitud que no sea correcta, claro, pero aquí hay un problema estructural, señor ministro, que debería atenderse. Voy a terminar ya, señor presidente. Por último, digamos esto. El momento es absurdamente inadecuado. Esto es una cosa de primer semestre de economía. O sea, la economía está cayendo. Ya en términos reales la economía nacional está decreciendo porque crece menos que el crecimiento poblacional. Y esa crisis no se le ve por ningún lado que pueda corregirse en el corto plazo. Y cuando tenemos un problema de escasez, de escasa capacidad de compra, tenemos un problema de inflación grave, tenemos mil líos, al gobierno se le ocurre la genialidad de sacarle plata a la economía, de sacarle plata al bolsillo de la gente para transferírsela al Estado. ¿Eso qué va a generar? Pues va a generar mayores complicaciones económicas, más caída del producto. No puede pasar otra cosa, pero es que esto tiene un secreto que no confiesan y que hay que denunciar. Es que el principal, la principal política para intentar igualar las cuentas externas y las externas que están completamente desbalanceadas es la vida de la pobreza. Es que Colombia no exporte más, sino que importe menos, pero por la vía de empobrecer a los colombianos para que puedan pagar menos bienes importados. Y esta reforma tributaria, quieranlo o no, marcha en esa misma dirección, que es una dirección contraria a los intereses de los sectores populares y de las clases medias. Ante estas circunstancias, es obvio que el polo democrático alternativo, desde el primer día ha dicho, estamos en contra de esta reforma tributaria. No por pruritos de oposición, sino por las realidades, digamos, aritméticas y filosóficas y conceptuales de a lo que estamos asistiendo, a la que repito, es la peor reforma tributaria. Y eso me obliga a insistir también en una cosa, en la que toca insistir, porque nuestros detractores despistados y muy empistados se encargan de crear la confusión. Y lo repito, nadie, absolutamente nadie, representa el polo democrático alternativo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Nadie y cualquier persona haya tenido la relación que haya tenido con el polo que abre en beneficio de esta reforma tributaria y de otras medidas, no nos representa bajo ninguna consideración. Y le hago un reclamo cordial a los medios de comunicación para que respeten esta que es la posición del polo. Que no se hagan de astotos, de avivatos, de vivos, de simpaticones, organizando las cosas para ver cómo favorecen al gobierno y a una reforma que desde nuestro punto de vista, puede que estemos equivocados, pero desde nuestro punto de vista, es tremendamente regresiva y perniciosa para el desarrollo nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable senador Robledo. Senador Robledo, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No, para señalar que la explicación que hace el representante ponente, coordinador de ponente, no es satisfactoria. Doctor Chacón, doctor Chacón, doctor Chacón. ¿Cuál le está hablando? No, no es, no resuelve el problema, es que la ley es clara, es perfectamente precisa, dice que deberá incluirse expresamente en las ponencias de trámites respectivas los costos fiscales de la iniciativa. Y en la primera propuesta que se hizo, y en la primera propuesta se hizo, este es el cuadro, el que usted acaba de mencionar, yo lo cité también, yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que en esta ponencia que se va a votar hoy, a la que se le hicieron cambios en relación con lo inicialmente presentado por el gobierno, hay cambios y no está ese cuadro. Y esto no se puede resolver que usted diga de memoria que es que se le recorta un billón, no. Aquí nos tienen que hacer un cuadro que nos diga dónde se recorta, por ejemplo, en renta hay cambios también. ¿Cómo así que desaparecen unos incrementos en rentas y eso no se refleja en ninguna parte? No. La norma, yo les quiero insistir, la norma es precisa y es que se tienen que incluir de manera expresa los costos fiscales de este tipo de proyectos de ley. Y eso no está ni en la exposición, eso no está en este proyecto que estamos discutiendo, doctor Chacón. Ahora, ustedes tienen la mayoría si podrán votarlo así, pero vician el trámite. Porque ustedes además no le pueden pedir al Congreso que vote en el absurdo de saber qué... O sea, no sabemos qué es lo que se está votando. O sea, ¿cuál es el impacto ítem por ítem? ¿Cómo cambió el IVA? Año por año. ¿Cómo cambió la renta? Año por año. Si ustedes mueven la renta de empresas así la muevan en un punto, eso significa un cambio. Y si mueven renta en salarios y en retención de la fuente, eso representa un cambio. Y si modifican el IVA, eso representa un cambio. Y eso debe estar en la exposición de motivos. Es lo que dice la ley, repito, la ley 819 del 2003. Y esto, señor Ministro, no se está cumpliendo. Ahora, ustedes tienen la mayoría y resuelvan lo que quieran. Yo no voy a insistir más en esto. Yo simplemente dejo la constancia de que si insisten en tramitar así, es un trámite irreglamentario, es un trámite ilegal que puede viciar el trámite del proyecto de ley. Gracias, señor Presidente. O sea, doctor Cardenal, no es una concesión graciosa suya ni a mí ni a la opinión pública. No. Es una orden de una ley de la República. Y ustedes estaban en el deber de haber introducido ese cuadro desde el principio. ¿Por qué se necesita hacer un reclamo para que den un cuadro? Y después lo presentan como un gesto de magnanimidad del gobierno nacional que da una información que es obligatorio dar. Doctor Cardenal, es clara la ley de señalar que cuando se otorguen beneficios tributarios y estas modificaciones otorgan beneficios tributarios, entonces no echemos cuentos. Bueno, ahí está, pero dejemos las cosas claras porque es que están como Jalisco, que nunca pierde y que cuando pierde arrebata. Y el otro cuentico de que es que es lo mismo el concepto de la regresividad en un asunto o en otro, pues bueno, usted podrá echar el cuento que quiera. Y esa es parte del arte de los desplomadores, pero realmente no resiste análisis esa discusión. Muchas gracias, señor presidente. ¿Por qué?